¿Qué es mi sexo? Acabo de nacer y mi sexo marca el fin de mis días. Soy macho y al parecer nada rentable para la industria. Mi vida empieza y acaba el mismo día. Seré tirado junto a otros como yo a un contenedor hasta morir de hambre o asfixiado en bolsas de basura o triturado vivo. No tengo tiempo para pensar cómo serán el resto de mis días porque no los tengo. Soy un pollo de la industria del huevo. Gracias por ver el video.